¡Epa, Mingo! Cuéntame, ¿qué te dijo tu vecina hoy? Mira, Mingo, esta gente sabe meter cizaña, ¿oíste? Le encanta, pero es que gozan, Mingo. Prender un chisme para que nos distraigamos con ese culebrón que montan. Mientras ellos, por otro lado, están haciendo de la suya y lo logran, Mingo. Lo logran, ¿sabes? Porque resulta que destapan unas cañerías muy hediondas, Mingo. Ojo, ojo, que también nosotros debemos estar muy moscas porque esta gente es experta montando falsos positivos. Vamos a estar claros, pero entre falso positivo y falso positivo sacan a relucir algunas triquiñuelas que jamaquean los cimientos de algunos partidos opositores que tienen que salir corriendo a remendarse la reputación. Mira, definitivamente Nidelia Fiallo, mi amor, que era tan prolífera, generando dramáticos. Esta gente la dejó en pañales, ¿no, güey? Total, mijito. Lo que quiero decirte, Mingo, es que estos Estefanía mogollones del oficialismo lograron con su cizaña que Enrique renunciara a primero justicia. Ah, pues, yo creo que sí. Yo creo que sí, Mingo, y déjame que te explique por qué. Mira, chico, a mí nadie me saca de la cabeza que incluso a Capriles le sorprendió que un exdiputado de su partido, bueno, ahora exdiputado, ¿no? Estuviera metido en ese guateque de la negociación para que el señor Edmundo cogiera su cachachá y se fuera asilado a España. ¿De cuándo acá, Mingo, ese Eudoro González tiene tanta notoriedad? ¿Ah? Entonces me imagino, me imagino que esos egos se alborotaron. ¿Y en qué terminó el disgusto, Mingo? En la renuncia de Enrique. Bueno, aunque según el colega tuyo que dio el tubazo, esa no fue la razón. Ajá. ¿Verdad? Muerde aquí, pajarito. Qué casualidad que nos enteramos de esa mediación Rodríguez Zapatero, Eudoro González, hermanos Rodríguez, Edmundo González, a los pocos días. Y Enrique renuncia. Obvio que fue eso, Mingo. O no, vale. Mingo, mira, aunque tu colega insiste que fue por diferencias internas con el ala de Julio Borges. Es decir, parece, Mingo, que Enrique y Julio son como el aceite y el vinagre. O al menos eso es lo que interpreto yo. Por cierto, Mingo, mira, Julio Borges también salió por ahí diciendo que a él en el 2018, mi amor, durante las negociaciones con esta gente en República Dominicana, también lo amenazaron y lo coaccionaron y le amenazaron a su familia y le dijeron hasta del mal que se iba a morir. Pero según él, guapió y ahora seis años después, seis años después, echa el cuento. No sé con qué intención, pero si era para que nos condoliéramos por lo que vivió, pues no lo logró. Tarde, piaste, pajarito. Esta advertencia sobre la maldad que reside en la humanidad de Rodríguez Zapatero y en la de los hermanitos cuyos apellidos coinciden con el del español, tuvo que haberla hecho con algo de antelación para que los demás estuvieran alertas. Y que yo recuerde, Mingo, me perdonas, eso no ocurrió. Nada que ver, mi amor. Además, Mingo, en esa mesa de negociación de 2018 entre esta gente y la oposición, escucha bien, estuvo el Eudoro González de Llan, el exdiputado de Primera Justicia. Pero, escucha bien esto que te voy a decir. Primero, este es un paréntesis, Mingo, que es importante. El hermano, el hermano de Eudoro, Leonardo González de Llan, se encargó del Banco Industrial de Venezuela, Mingo, por mandato del mismísimo Hugo Chávez. ¿Tú sabías eso? ¿Ah? ¿Sabías? Bueno, cierro el paréntesis por ahora y vuelvo con Eudoro, quien, según dicen las malas lenguas, se agilió en España porque supuestamente esta gente comenzó a amenazarlo después de la negociación en República Dominicana y allá en la península estrechó lazos con Rodríguez Zapatero. Mira, tanto así que allá lo llaman el lugar teniente de Zapatero. Imagínate tú. Por eso, Mingo, mira, hubo gente que vio con malos ojos cuando el Eudoro regresó de España, disque para apoyar la candidatura de González Urrutia, quien conoce bien por la amistad que tenía su papá con el señor Edmundo. Escúchale, Mingo, es que te digo, Ale. Mira, ni Delia Fiallo, ni Delia Fiallo logró tanto, mi amor. ¡Qué historia, Dios mío! Ajá. Entonces dime tú, después de todo lo que te he contado, Mingo, ¿tú no crees que esa renuncia de Enrique la provocó Eudoro González? Pues, ah, es altamente probable, mi amor. Así que digan, no sé, que esa novela no fue la causa. Esta trama dejó demasiadas intrigas al descubierto y las que faltan, mira, mañana te cuento otra, ¿ok? Cambio y fuera. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!